Bueno, bienvenidos a este nuevo video del canal de investigación en educación matemática. Mi nombre es Julián Andrés Rincón Penagos, magíster en ciencias de la educación. Bueno, en este video les traigo una nueva herramienta que estoy desarrollando que se llama SAE Matemáticas Módulo de Didática. Bueno, hace unos tres o cuatro años estoy desarrollando una serie de aplicaciones a las cuales se llama SAE Matemáticas, que es software para el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas y lo he partido por módulos. En este caso estoy diseñando el software específico al módulo de didática en el cual pretendo ofrecerle a los docentes de matemáticas y a los practicantes una herramienta por medio de las cuales puedan crear o diseñar sus clases de matemáticas y posteriormente puedan exportar sus clases a formato HTML como una página web o en formato PDF para compartir con sus estudiantes. Entonces, en la descripción de este video les voy a dejar el link para que puedan descargar la aplicación. Entonces vamos a ir al link, en este caso la página web. Entonces, ustedes van a encontrar este link particular de SAE Didática y vamos a hacer clic. Vamos a esperar cinco segundos a que termine la descarga, a que empiece, perdón, la descarga. Entonces va a empezar la descarga. Yo lo voy a dejar en el escritorio. Sin embargo, aquí ya tenía como una versión anterior. Voy a eliminarla y voy a guardar la que estoy descargando nueva. La aplicación pesa 8.9 megas. Vamos a esperar a que termine la descarga. Bueno, una vez termina la descarga, vamos a ir al escritorio. Tenemos aquí la aplicación. Voy a borrar esta imagen. Vamos a darle clic derecho, extraer aquí. Y vamos a seguir los siguientes pasos. Entonces vamos a abrir la aplicación. Hacemos doble clic. Y nos vamos a registrar. Este registro es un registro local, o sea que queda en una base de datos dentro de su computador. Documento, vamos a escribir 1, 2, 3, hasta el 9. Nombre, aquí sugiero que sea el nombre completo. Porque luego el archivo va a aparecer con este nombre. Contraseña, voy a escribir 1, 2, 3, 4, hasta el 9, incluyendo el 0. Aquí repito la contraseña y le voy a dar clic en registrarme. Una vez que estamos aquí, vamos a cerrar la aplicación. Vamos a ir a la carpeta de documentos. Y vamos a notar que está esta carpeta aquí. Si ustedes van a trabajar solo en ese computador y no van a trabajar en otros, pueden dejar esta carpeta aquí. Si no, la pueden cortar y pegarla en Google Drive para que puedan trabajar desde diferentes equipos. Y la voy a pegar. Y esta carpeta contiene por ahora dos cosas. Un archivo de configuración que lo voy a eliminar. No me interesa, solo me interesa la base de datos. Y la base de datos, la cual les voy a mostrar que las contraseñas quedan encriptadas por sistema de seguridad. Bueno, lo primero es que está encriptada con una contraseña que solamente conoce el programador. Y lo segundo es que cuando los usuarios se registran, entonces la contraseña que era 1, 2, 3, 4, etc. hasta el 0 queda encriptada de esta forma. Vamos a darle guardar y cerrar. Vamos a cerrar. Listo. Aquí entonces, luego volvemos a abrir la aplicación desde el escritorio. Y él ya nos va a volver a crear la carpeta en documentos. Pero para yo hacer referencia, en cada equipo donde yo descargue la aplicación a la carpeta Google Drive, vamos a hacer esto. Configurar ruta de trabajo. Seleccionar. Luego vamos a ir a Google Drive. La carpeta es A de matemáticas. Y selecciono el archivo de la base de datos. Una vez esté aquí la ruta de Google Drive, le voy a dar clic en guardar. Y voy a cerrar la aplicación de nuevo. Entonces, si yo me voy a documentos, veo que la carpeta está de nuevo ahí. Pero hay un cambio y es que en este archivo de configuración ya me dice que la ruta de la base de datos está en Google Drive. Y esta base de datos, si ustedes quieren, para que no les ocupe espacio, la pueden borrar. Porque esta ya no la va a usar el equipo. En la aplicación. Vamos a abrir de nuevo la aplicación. Para que ya tome los cambios. Entonces, ya estoy trabajando directamente en la base de datos de Google Drive. Vamos a poner aquí el documento. La contraseña. Y voy a dar clic aquí para iniciar automáticamente. Voy a volver a cerrar para mostrar que el siguiente inicio de sesión ya es automático. Porque le oprimí la casillita. Entonces, ya es automático. Y acá lo que me dice es. Para iniciar, haga clic en el botón crear clase. Entonces, vamos a crear una clase. Por ejemplo, teorema de Pitágoras. Vamos a darle clic en guardar. Aceptar. Y aquí ya me quedó la clase, el teorema de Pitágoras. Aquí me quedan todas las carpetas. Vamos a crear otra. Por ejemplo, el abaco. Vamos a darle clic en guardar. Aceptar. Y ya me entonces me lee en orden alfabético. Las clases me quedan en forma de carpeta. Vamos a hacer doble clic sobre el teorema de Pitágoras. Y ahora tengo los datos de la clase. Que están representados a través de las siguientes pestañas. Imagen de presentación. Galería de imágenes. Objetivo. Descripción. Competencias. Inicio. Desarrollo. Cierre. Las referencias. Y la vista previa de la clase. En cada pestaña, exceptuando la última, hay un panel de descripción. Resumen. Me está diciendo qué contiene cada pestaña. En esta pestaña me dice. La sesión de datos básicos se refiere a la presentación de la clase. Tal como el título, el lugar de ejecución, el grado y la ciudad. Y estos datos serán usados para generar la portada de introducción de identificación de la clase. Vamos a hacer un ejemplo. Y vamos exportando pestaña por pestaña. Ciudad. Armenia. Coma. Quindío. Y le pueden, si quiere escribir el país. Colombia. Institución. Universidad del Quindío. Grado. Cuarto semestre del programa de licenciatura en matemáticas. Fecha. Digamos 3 de mayo. Mayo de 2022. Vamos a darle clic en guardar. Y le vamos a dar clic donde dice exportar clase. Entonces me va a quedar así. Teorema de Pitágoras. Armenia. Quindío. Colombia. Universidad del Quindío. Cuarto semestre del programa de licenciatura en matemáticas. 3 de mayo de 2022. Y dice escrito por Julián Andrés Rincon Penagos. El 3 de mayo de 2022. Esto es muy importante porque luego ustedes pueden exportar sus clases, subirlas a internet y alguien que quiera referenciar sus clases ya sabe a quien tiene que referenciar. Entonces por eso cuando se registren, regístrense con un nombre real. Aquí nunca va a aparecer el número de documento que ustedes ingresen y además pueden registrarse con un código que no sea real. Vamos con la pestaña de imagen de presentación. Dice la imagen de presentación corresponde a una imagen representativa de la clase que se ubicará junto con la presentación. Si nosotros vamos a la vista previa aquí donde está este iconito es donde va a aparecer la imagen. Entonces yo voy a ir a descargar una imagen que tengo aquí ya lista. Teorema de Pitágoras. Clic derecho. Guardar imagen como. La voy a guardar en el escritorio. Y lo que voy a utilizar es el pane. Para editar esa imagen. Entonces control A para abrir. Selecciono el escritorio. Abro la imagen. Presiono F12 para guardar. Y la voy a guardar en formato PNG. Actualmente la imagen de presentación del software solo admite formato PNG. Pero en las futuras actualizaciones pues vamos a disponer de cualquier tipo de extensión. O bueno, un rango más amplio. Aquí hay una nota que dice solo se aceptan imágenes en formato PNG. Vamos a leer la imagen. Vamos a darle clic aquí en el escritorio. Y vamos a darle clic a la imagen. Observemos el nombre que se llama Más Res Default. La voy a abrir y aquí me queda la imagen. Ahora, ¿dónde quedan guardadas esas imágenes? No quedan en el escritorio de su computador. Para eso está la carpeta que hemos asignado de Google Drive. Entonces vamos a ir a Google Drive. Vamos a ir a la carpeta esa de matemáticas. Y aquí vemos que ha pasado una cosa. Está un archivo nuevo que es como una página web. Que es la clase que yo estoy creando. Pues la que ya exporté primeramente. Luego me crea una carpeta que se llama Imágenes. Donde está la imagen pero tiene otro nombre diferente. Que es un código generado aleatoriamente para identificar la imagen juntamente con la base de datos. Ahora, vamos a exportar de nuevo. Y ya vemos que ya tengo mi clase juntamente con la imagen de presentación o imagen representativa. La tercera pestaña es la Galería de Imágenes. La Galería de Imágenes corresponde a una lista de imágenes generales que el docente puede ir coleccionando en su lista de imágenes para presentar sus clases. Estas serán usadas en los demás apartados de la clase para ser insertadas en el documento. Entonces vamos a descargar más imágenes representativas. O que yo voy a utilizar para el desarrollo de la clase. Entonces voy a guardar esta. En este caso si ya tenía la opción. Voy a descargarla en el escritorio. De que sea en cualquier formato. PNG, JGP, un GIF. Vamos a buscar aquí un GIF. Ponemos GIF. Hay algunas que son como animadas. Por ejemplo, esta se ve la animación. Entonces vamos a darle clic derecho. Guardar imagen como. La voy a guardar en el escritorio. GIF. Bueno, voy a ir atrás. En las otras imágenes que teníamos. Voy a descargar cuatro imágenes. Esta imagen también me gusta para la clase. Entonces guardar imagen. Igual pueden diseñar sus propias imágenes y exportarlas en el escritorio, por ejemplo. Y luego importarlas a la clase. Voy a guardar esta. Llevo tres. Y voy a exportar. Voy a guardar, perdón. Este problema. Bueno, este lo voy a probar en este video. No lo he probado si funciona ese tipo de imagen. Que es como una imagen de tipo web. Pero vamos a probarla. Entonces vamos a ir aquí donde dice. Aquí igual me va a salir un error. Pero voy a probarlo de todas maneras. Voy a darle aquí donde dice. Importar imagen. Hago clic aquí. Y voy al escritorio y voy a importar esta imagen. Que es un JPG. Aquí está. Le doy guardar. Aceptar. Entonces yo le doy clic acá. Y ahí aparece la imagen. Vamos a importar la segunda. Clic aquí de nuevo. Vamos a seleccionar este PNG. Y acá hay una descripción donde uno puede cambiar la descripción de la imagen. En este caso no lo voy a hacer. Ya tengo la segunda imagen. Vamos a importar otra. Que sería esta. Guardar. Entonces ya voy creando mi galería de imágenes. Lo que no puedo observar es la que descargué con el otro formato. Aquí tampoco tengo la opción de cualquier tipo de imagen. Entonces no la pude importar. Voy a descargar otro. Este problema. Bueno, está aquí. Vamos a guardar imagen como. Esta es la cuarta imagen. Vamos a darle aquí. Que sería esta. Y guardar. Aceptar. Entonces aquí pueden ustedes crear toda la colección de imágenes que necesitan para la clase. En la galería de imágenes. Viene el objetivo. En el objetivo ustedes pueden escribir aquí. Como si fuera una programación en HTML. Entonces este corresponde al objetivo. Los que han trabajado en HTML saben que esto es un texto en negrito. Pero yo aquí tengo algunas herramientas que podemos usar. Por ejemplo agregar un párrafo. Entonces aquí en este párrafo. Yo voy a utilizar una página web para generar párrafos aleatorios que se llama Loren. Loren Ibson. Que es esta primera. Acá me dice cuántos párrafos quiero generar. Voy a generar 15. Y aquí tengo todos los 15 párrafos. Entonces voy a utilizar el primero para el objetivo. Yo aquí en el software. Entonces dentro de las etiquetas P. Pues voy a pegar el párrafo. Aquí tengo las herramientas de negrita, cursiva y subrayado como para generar el código. Entonces yo quiero por ejemplo que esta palabra esté en negrita. Entonces pongo el cursor acá adelante. Pongo negrita. Y lo que hago después es cortar esta palabra y pegarla aquí. Esto es con la idea de que el docente pues se relacione con esas herramientas de edición HTML. Que en realidad son muy sencillas. Si yo quiero por ejemplo esta frase hasta aquí en cursiva. Entonces lo que voy a hacer es cortarla. Con el cursor ahí doy cursiva. Y pego acá. Entonces aquí ya veo que el texto quedó en cursiva. Si yo quiero subrayar esta idea. Entonces la corto. Vamos a darle aquí subrayado y pego acá. Entonces ahí veo que ya quedó subrayado. Y si yo quiero digamos esta parte del texto en un color rojo. Entonces voy a cortar. Pongo el cursor aquí. Voy a darle color. Selecciono el rojo. Aceptar. Me voy a ubicar aquí dentro del span. Que ese es como el signo mayor y menor. Y ahí pego el texto. Entonces me queda en color rojo. Si tengo que tener cuidado en el espacio. Entonces aquí tengo que darle espacio. Bueno ese error ahí lo estoy corrigiendo. Vamos a visualizar. También tengo este botón para visualizar como me queda. Si me sale algún error. Y vamos a guardar la clase. Cuando ya tengo el objetivo. Yo puedo mirar como me está quedando la clase. Entonces tengo aquí ya la imagen. La imagen y el objetivo. Con todas las colores. Negrita, cursiva, subromperado, etc. Vamos a la descripción. En la descripción tenemos lo siguiente. La descripción de la clase puede realizarse de varias formas. Pero por lo general esta contempla un estado del arte o antecedentes básicos del tema a estudiar. Puede incluir historia del concepto. Una justificación de la importancia en el aprendizaje de las matemáticas. Y un planteamiento del problema. Yo sugiero en esta aplicación lo siguiente. Uno, planteamiento del problema. Dos, justificación o importancia del concepto en el aprendizaje de las matemáticas. Y tres, una historia o estado del arte o antecedentes del concepto a través del desarrollo histórico de las matemáticas. Entonces vamos a, si lo hiciéramos así. Entonces yo pondría aquí por ejemplo un H4 donde diga planteamiento del problema. Cierro con el mismo H4 que es un título. Voy a agregar un párrafo. Entonces voy a ir a la generador. Voy a copiar aquí este párrafo. Y lo voy a pegar aquí. Luego pues puedo utilizar el mismo título. Lo copio y lo pego. Y viene por ejemplo el segundo punto que es la justificación. 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 Si quieren agregar una línea pueden hacer esto. HR. Que era la línea ahí. Aquí puedo agregar otra línea. Bueno, este problema sucede es por la actualización del Google Drive. Porque él está tratando de actualizar los archivos. Porque yo estoy haciendo aquí algo como en tiempo de ejecución muy rápido. Bueno, vamos ahora aquí a copiar un párrafo que sea la justificación. Entonces le doy clic aquí donde dice párrafo. Y aquí pego la justificación. El tercer paso son la historia o estado del arte. Entonces puedo copiar esto. Vamos a darle aquí historia. Copiar otro párrafo. Acá vamos a agregar un párrafo. Cuando yo quiero agregar párrafos, pues utilizo esta herramienta. Yo quise agregar párrafos porque cada p de estos, pues, me genera un párrafo acá. No quiere decir que si yo hay muchos enter, con esos espacios me van a quedar. Porque esto está interpretado con HTML. Entonces yo le doy guardar. Y le voy a dar exportar. Y aquí ya entonces tengo la descripción donde tengo el planteamiento del problema, justificación. Y la historia. Y la imagen representativa. Si en la historia yo quisiera agregar una imagen y un párrafo más. Entonces yo, por ejemplo, vamos a buscar aquí a Pitágoras. Y yo quiero poner la imagen de Pitágoras. Por ejemplo, esta. Entonces yo la voy a guardar. En el escritorio. Voy al software, galería de imágenes, importar imagen. Clic aquí. En el escritorio va a seleccionar a Pitágoras. Aquí le puedo escribir en la descripción. Aquí está la imagen de Pitágoras. Actualmente no estoy usando la descripción. Pero tengo unas actualizaciones pendientes para utilizar la descripción en la imagen. Listo. Yo tengo Pitágoras. Me voy para la descripción. Y yo quiero agregarlo aquí. Después de este párrafo. Entonces lo que hago es poner el cursor ahí. Le doy insertar imagen. Selecciono a Pitágoras, que es esta imagen de acá. Yo las puedo ir visualizando cada una. Doble clic. Y ahí me queda la imagen de Pitágoras. Luego puedo agregar otro párrafo. De los que tenía generados. Y lo recomiendo para que no quede pegada la imagen de la presentación. Entonces yo aquí puedo ver como me queda ya todo el texto. Si ven que la imagen es muy grande. Ustedes la pueden cambiar acá manualmente. Por ejemplo a 400 píxeles, que es más pequeña. Le doy clic en guardar clase. Y recuerden que siempre puedo estar mirando como me va quedando el contenido. Ahora vamos para las competencias. La pestaña de competencias dice. Las competencias corresponden a las metas que el estudiante alcanzará con el desarrollo de la clase. Por ejemplo, está en la capacidad de resolver triángulos en los que aparecen los catetos. Aquí se deben escribir tantas competencias como sean necesarias para alcanzar la construcción del tema especificado. Se pueden realizar a través de una lista de elementos. Entonces yo puedo agregar aquí un párrafo de las competencias. Supongamos que este sea el párrafo. Entonces lo voy a pegar acá. Y luego puedo generar aquí con este botón la lista de elementos. Entonces voy a crear una lista hasta donde están los puntos. Por ejemplo, acá hay un elemento. Entonces en cada LI va una viñeta. Vamos con el siguiente que vaya hasta acá. Aquí en el otro LI va otra viñeta. Y este sería otra viñeta. Entonces si necesitan más de tres, pues pueden ir creando LI sucesivamente. Este correspondería entonces a guardar clase y a las competencias. Cada vez que yo hago algo, pues voy, puedo ir revisando cómo me quedó los objetivos, las competencias. Vamos ahora a la pestaña de inicio. En la pestaña de inicio dice el propósito de la fase de inicio de la clase está en activar la atención, establecer el propósito de la clase, incrementar el interés y la motivación, dar una visión preliminar del tema o contenido, conocer los criterios de evaluación y rescatar conocimientos previos. Entonces yo aquí hago una descripción de qué voy a hacer en la clase. Entonces supongamos que mi descripción consiste en dos párrafos. Aquí voy a agregar el otro párrafo. Veo cómo me queda generado y guardar. La siguiente pestaña se llama desarrollo. El propósito de la fase de desarrollo de la clase está en procesar la nueva información y sus ejemplos, focalizar la atención, utilizar estrategias de enseñanza y aprendizaje o practicar lo aprendido. En resumen, aquí hay que diseñar ya todas las actividades que yo voy a hacer. Yo puedo utilizar títulos, por ejemplo, de colores. Entonces yo le doy a color. Yo quiero que mis títulos sean así morados. Entonces aquí adentro voy a poner los títulos así H3 o H1. Como ustedes, H1 es el título más grande. Yo recomiendo que sea un H3 o un H4. H2. Entonces abro H2 y cierro H2. Cuando yo digo que abre, esta es la apertura y este es el cierre. Yo aquí puedo escribir, por ejemplo, actividad 1. Después de esto, que ya le di el color, puedo crear un HR y a esa línea me va a separar ahí la actividad. Luego aquí puedo crear un párrafo donde describa la actividad. Entonces lo pongo aquí. Luego puedo insertar una imagen. Entonces insertar imagen. Vamos a insertar, por ejemplo, esta. Ahí me queda la imagen. Luego entonces puedo ir a la actividad 2. Esto ya lo pueden copiar. Recuerden que este problema es del Google Drive. Ahí está tratando de sincronizar. Aquí está la actividad 2. Vamos a crear otro párrafo. Entonces yo los voy pegando aquí. Y aquí puedo insertar otra imagen. Por ejemplo, esta. Entonces aquí yo voy viendo cómo me va quedando la actividad. Voy a hacer la actividad 3 y ya continúo al cierre. Entonces simplemente será copiar esto. Corresponde a la actividad número 3. Otro párrafo. Vamos a copiar esto. Y así ustedes pueden ir haciendo la descripción de todas las actividades. Que van a desarrollar en la clase. Aquí voy a insertar otra imagen. Puede ser esta. Y ahí ya tengo entonces todo el contenido de la clase. Bueno, es del desarrollo. Le voy a dar clic en guardar. Y puedo ir mirando cómo me va quedando el desarrollo. Entonces actividad 1, actividad 2, actividad 3. Vamos con la pestaña de cierre. El cierre dice. El propósito de la fase de cierre de clase está en revisar y resumir el tema o lesión. Transferir el aprendizaje. Relacionar el tema o lesión con experiencias previas. Demostrar lo aprendido. Y retroalimentar. Aquí pueden planear, por ejemplo, un taller. Entonces pueden utilizar una etiqueta H3 para escribir el taller. El taller, entonces aquí H3. Una línea. Y luego pueden empezar a crear preguntas. Para crear preguntas las pueden hacer así. Agregan una lista. Le cambian la U por la O. Igual que acá. Entonces aquí queda la pregunta 1, por ejemplo. Entonces aquí pueden escribir la pregunta 1. Digamos que sea esta la pregunta. Y la pegan aquí. Y las opciones de respuesta. Entonces le dan Enter, Enter. Aquí, aquí abre el LI. Cierra el LI. Y acá, en este espacio pueden agregar otra lista. Esta lista me queda al final, pero yo la puedo cortar y la puedo pegar acá. Y acá, entonces aquí yo puedo agregar la opción 1. Supongamos que sea un taller de selección múltiple. Opción 1. Yo aquí le puedo agregar así, A. En el siguiente le pongo B. Opción 2. En el siguiente C. Opción 3. Y ya esto lo pueden, pues que haya organizado. Aquí vendría la pregunta 2. Supongamos que la pregunta 2 ya es una pregunta abierta. Entonces lo pegan. Acá le pueden dar un Enter para que se le separe el código. Ustedes no se confundan. Esta es la pregunta 2. Y supongamos que esta es la pregunta 3. Donde están haciendo, pues, como el sistema de evaluación. Van a guardar. Y aquí tenemos, entonces, el inicio, el desarrollo y el cierre que contiene un taller. Vienen las referencias. Las referencias, obviamente, todo lo que uno consulta en Internet, pues, tiene que utilizarlo. Entonces vamos a agregar referencia. Y aquí hay varias cosas. Yo voy a iniciar con una página web. Aquí, utilizando este Loren. Esto es como, voy a decir que ese es el autor. El título es, generador, generador de textos aleatorios, aleatorios. Fecha de consulta es 3 de mayo, mayo de 2022. La URL, esta. Entonces le doy clic en guardar. Entonces aquí ya me queda la primera referencia. Que las, la puedo también referenciar de donde saqué las imágenes. Entonces, por ejemplo, acá le doy clic derecho. Copiar dirección de enlace. Entonces, acá abajo agregar referencia. Vamos a poner aquí imagen. Aunque esto no sé si tiene, vamos a darle aquí a visitar. Si tiene algún nombre la página. Se llama seres pensantes, la página. Seres pensantes. Título de la imagen. Por ahí debe estar la imagen. Vamos a escribir así. Imagen de Pitágoras. Fecha, esta fecha es la que la tomé. Y aquí está el link de donde tomé la imagen. Y ahí ya tengo referenciada la imagen. Si utilizaron un libro. Entonces vamos, por ejemplo, aquí al libro. Entonces aquí escribimos, por ejemplo, Rincón J, el autor del libro. Vamos a escribirle aquí. Geometría. Analítica, analítica, mediada, mediada por las TIC. Estas fechas si son solamente un año. 2015. URL. No tiene URL. Ciudad, Armenia, Editorial, Eliscon. Vamos a darle clic en guardar. Entonces ahí ya me crea la referencia. Y cuando yo exporte, entonces ya tengo una lista de referencias. A ver, esto de acá puede ser un error del tipo de referencia que utilicé. Página web. Bueno, entonces esa es una actualización que voy a tener pendiente para un futuro. Ahí me crea la lista de referencias. Voy a darle aquí cambiar. Voy a cambiar esta referencia por un artículo mejor. A ver si es el tipo de referencia. Esta la voy a cambiar por una tesis de maestría. Si yo le doy a exportar. Ahorita sí las tengo. Entonces tengo un error. Es en el tipo de referencia. Bueno, ya tengo la clase diseñada. Entonces acá hay un botón que dice mostrar vista previa de impresión. Y así es como me va a quedar el PDF. Entonces me va a quedar un PDF de 11 páginas con toda la organización del tema. Aquí abajo tiene pues como unas etiquetas que pueden modificar de este botón. Configurar. Entonces la página tiene tres elementos. El inicio, el medio y el final. Entonces el encabezado. En el inicio dice fecha en formato largo. En el medio está vacío. Pero ustedes le pueden poner por ejemplo la hora. O cualquier elemento de estos. O personalizado. Entonces en personalizado. Escriba aquí el texto personalizado para el encabezado del PDF. Entonces yo puedo escribir por ejemplo mi nombre. Julián Andrés Rincón Penagos. Aceptar. Y lo mismo pueden hacer en la parte de abajo. Le dan aceptar. Entonces él lo actualiza y aquí aparece. Lo que pasa es que con textos muy largos pues ya no se ve la fecha bien. Entonces yo lo voy a configurar aquí. Que aquí diga vacío. Como estaba antes. Una vez que ya tengo configurado la página. Como me va a quedar. Inclusive aquí tiene lo de las márgenes. Estas márgenes se miden en milímetros. El tamaño de la carta. Si lo quiero en horizontal o vertical. Si voy a imprimir los colores e imágenes de fondo. Y si quiero cambiar la fuente. Yo lo voy a dejar así. Le doy clic acá en imprimir. Y lo puedo imprimir directamente en la impresora. Que tenga conectada. O puedo utilizar esta herramienta que se llama Microsoft Print to PDF. Entonces lo voy a imprimir. Voy a guardarlo en el escritorio como clase del teorema de Pitágoras. Entonces voy a ir al escritorio. Y por acá tengo que tener ese PDF. Entonces lo abro. Y ese PDF ustedes lo pueden compartir con los estudiantes. Pueden subir a internet. Porque ya está referenciado quién fue el que lo escribió. Está todo el diseño de su clase. Con colores. Con subrayado. Negrita. Con las viñetas. Colores de títulos. Imágenes. Y finalmente están las referencias. Entonces es un documento que queda bien diseñado. Y que queda su clase bien presentada. Para terminar este video. Quiero mostrarles que ustedes en la carpeta Google Drive. Van a obtener una página web de su clase. En este caso es este número extraño. Está en código extraño. Los otros ya son como vistas previas de cada cosa. El desarrollo. Las competencias. Pero esta página web. Si ustedes le dan doble clic. Aquí va a estar todo lo que ustedes hicieron. En formato de página web. Si alguien sabe. Tiene conocimientos de ser. Servidores o de hosting. Entonces pueden subir esto directamente. Voy a mostrar aquí. Como se puede hacer. A esta página. Le vamos a cambiar el nombre. Y le vamos a llamar Indes. Voy a seleccionar esta página. Junto con la carpeta imágenes. Las copio. Control C. Y yo en este caso. Por aquí tengo. Un servidor. Vamos a darle aquí. Y lo vamos a subir. Para mirar como nos queda. Desde. Para visualizarlo. Desde cualquier parte del mundo. Entonces aquí tengo la carpeta. De htdocs. Que genera el ZAMP. Voy a crear una carpeta. Que se llama. Clases. Dentro de clases. Voy a crear una carpeta. Que se llama. Pitágoras. Y dentro de pitágoras. Pues voy a pegar esto. Que es la página web. Que me había generado. El programa. De esa edad. Y la carpeta de imágenes. Ahora. Si yo me voy aquí. A una página web. Navegador cualquiera. Y escribo el link. De mi dominio. Que es. JARincón. JARincón.com. La carpeta se llamó. Clases. Y la subcarpeta. Pitágoras. Enter. Espero un momento. Y aquí tengo entonces. Toda la clase diseñada. Espero que les haya gustado. Este video. Que se suscriban al canal. Que me dejen sus comentarios. Para mejorar la aplicación. Sugerencias para agregar. Nuevas herramientas. Tengo ahí algunas ideas. Pendientes para agregarle. A la aplicación. Y nos vemos en otro video. Muchas gracias.